Bien, estamos de vuelta y se incorpora cuando el reloj marca las 12.6 Vivi Encina a nuestro programa. Y me incorporo con una noticia de último momento, Verónica Schmid. La controversia respecto a cuándo partía efectivamente la línea 3 del metro. Vamos a eso. Vamos a eso. ...moderno, sistemas de pago automático, escaleras mecánicas y ascensores en todas las estaciones. Está aprobada ya la red de telefonía celular, funciona a lo largo de toda la red para todas las compañías. Así que creo que estamos ya a punto para darle la partida. Voy a dejar al presidente de Metro para que él les dé un poco más de detalles de las características de funcionamiento de esta tremenda obra. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Como decía la ministra, los proyectos de Metro son proyectos de Estado que trascienden los gobiernos. Esta línea 3, que inauguraremos el martes 22 de enero próximo, fue anunciada en el mes de julio del año 2011 por el entonces presidente Sebastián Piñera. Y siete años y medio después, el mismo presidente va a dar la inauguración. Algo parecido ocurrió con la línea 6, ¿cierto?, en el gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, son proyectos de Estado que trascienden los gobiernos. La línea 3 es un proyecto de 22 kilómetros de extensión, 18 estaciones, que va a permitir ahorrar, por ejemplo, a los vecinos de Conchalí que van al centro de Santiago, reducir su tiempo de viaje de 46 minutos a 12 minutos. Es un ahorro de más de media hora por viaje. Representa más de una hora al día y si lo llevamos al año son más de 200 horas que se ahorran los vecinos que van a usar esta nueva línea de metro y que van a poder usar ese tiempo en muchas otras actividades. Eso es más de una jornada laboral completa mensual. Y ese ahorro es muy significativo. Además, la tecnología de la línea 3 es gemela, la línea 6, con la última generación en materia de material rodante, con trenes sin conductor, con puertas de andén en todas las estaciones, con información a los usuarios que indica el nivel de uso que vienen los coches de cada tren próximo, que permite tomar una mejor decisión, con cámaras al interior de todos los coches, 10 cámaras por coche, lo que mejora significativamente los estándares y la percepción de seguridad. Por lo tanto, estamos tremendamente contentos. El martes 22, entonces, es la inauguración comercial de esta línea 3 de metro y se nos vienen tremendos desafíos a futuro. Por lo tanto, dar esta gran noticia acompañando a las autoridades y esperamos con ansia llegar al martes 22 de diciembre. Gracias. De igual forma, a objeto de optimizar la línea 3, se han dispuesto una serie de modificaciones al servicio de buses. Es así como en los extremos de la línea se han creado 6 nuevos servicios, el primero de ellos en Peñalolén, en el sector de las Perdices, que unirá con la estación Fernando Castillo Velasco. Y en el otro extremo, en Quilicura, se crearán 5 nuevos servicios en diversos sectores de Quilicura que van a empalmar con la estación Los Libertadores. De igual forma, se modificarán 10 servicios existentes para acercarlos al metro y que la mayor cantidad de gente sea beneficiada. El objetivo de todas estas modificaciones es justamente mejorar la calidad de vida de muchas personas que van a ser afectadas por esta línea, que van a ser beneficiadas por esta línea y creemos que de esta forma damos un buen servicio a todas las personas. Todas las modificaciones podrán verse en el sitio web de transantiago.cl o bien en las redes sociales del Ministerio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, Ministra, finalmente se conoce la fecha de inauguración. Por fin. Por fin, por fin. Antes de su cumpleaños. Sí, yo dije siempre, regalo de Pascua o regalo de cumpleaños. Va a ser antes del cumpleaños. Fue una marcha blanca, me imagino que usted es ya informada del trabajo que ha hecho Metro, una marcha blanca que va a permitir una puesta en marcha de forma tranquila, a diferencia de lo que fue la línea 6, que de alguna manera presentó fallas de juventud. El inicio de la puesta en marcha, la marcha blanca que se ha puesto finalmente da garantías de aquello hoy. Llevamos varios meses de marcha blanca, efectivamente. Y la línea 6 también contribuyó a perfeccionar los métodos. Uno va aprendiendo en cada una de estas etapas. Así que creemos que tenemos ya todo en orden para poder partir prestando el servicio que tanta gente espera. Ministra, ¿qué tal? Hola. ¿Qué va a pasar con el tema de las vibraciones que acusaron algunos vecinos o que dijeron en La Reina que existían estas vibraciones? ¿Se hizo algún estudio? ¿Se va a contactar a esas personas? La empresa Metro ya ha tenido reuniones con los vecinos y se necesita hacer mediciones, ver si las vibraciones eventualmente están dentro de la banda. No nos olvidemos que en línea 6 hubo también este tipo de observaciones. Se resolvieron favorablemente y hubo reuniones de cierre muy positivas en las comunas de Providencia, en Pedro Aguirre Cerda. Así que son ajustes finales, pero lo más importante es conversar con los vecinos, ver la situación puntual en cada uno de los casos. Y en eso la empresa ya está trabajando. Ministra, acá. Dos preguntas. Siguiendo con lo de La Reina, los vecinos anuncian que están enviando posibles acciones legales. ¿Cuál es la opinión desde el Ministerio con respecto a eso? Y lo segundo es, ¿qué va a pasar con la futura construcción de la línea 7? ¿Se va a tomar en cuenta estas vibraciones? No tengo conocimiento de acciones legales y, como digo, los vecinos ya están en contacto con la empresa. Y la experiencia de la línea 6 nos muestra que son aspectos completamente manejables y posibles de resolver. Así que yo no me pondría en un escenario como ese. Al menos dado que ya tenemos la experiencia de varios meses funcionando. La marcha blanca, como digo, lleva varios meses y han surgido ahora estos comentarios. En todo caso, la empresa está con todos sus equipos preparados para hacer las mediciones. Tiene que ser siempre sobre bases objetivas. Y sobre eso se va a trabajar. Y había una segunda pregunta a la línea 7. ¿Sigue avanzando? ¿Puedo dejar al presidente de la empresa para que nos cuente exactamente en qué estamos? Bien, se devela entonces la fecha 22 de este mes. Empieza a operar la línea 3, que es bien relevante porque va a unir las comunas de Quilicura con la reina en apenas 30 minutos. Y por cierto, va a pasar por otras líneas como la 1, la 2, la 4, la 5 y la 6, que van a funcionar de manera automatizada, al igual que esta. Y se ha hecho también hincapié por parte de Luis de Grant, el presidente de Metro, sobre también los niveles de seguridad con cámaras que van a estar operando al interior de cada uno de los trenes, de los vagones. Que también es algo que se destaca como parte de las mejorías y de los adelantes que trae este nuevo tipo de trenes que operan conforme se van construyendo más líneas de metro. El 22 de este mes es la fecha que va a permitir entonces conectar estas comunas que están muy distantes una de otra en apenas media hora. Y como siempre hasta ahora hacemos el comentario internacional. Para eso nos acompaña Nicole Gayser. ¿Qué tal Nicole? ¿Cómo estás? Hola Vivian, ¿y tú?